Los hospitales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se mantienen en alerta epidemiológica para controlar los eventales casos de la fiebre chikungunya tramitida por un mosquito y que es muy similar al dengue, con la diferencia que no se cura. El Seguro Social ya realiza las pruebas a quienes puedan tener estos síntomas. Según estudios realizados por especialistas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las personas más vulnerables a padecer la fiebre chikungunya son personas menores de un año y mayores de 65, así como mujeres embarazadas. Para ello, el ICC se mantiene en alerta epidemiológica e indicó que ya están realizando las acciones institucionales para prevenir a los guatemaltecos de contraer dicha enfermedad. Asimismo, indicaron que las pruebas rápidas para detectar este virus ya están disponibles para realizar a los pacientes que tengan síntomas, indicó Edwin Cambranes, jefe del Departamento de Medicina Preventiva. No, a todos se les debe hacer sonores para controlar el epidemiológico, para controlar de casos y contraer y realmente demostrar que efectivamente ya existe como que el primer caso en Guatemala, ¿verdad? Pero de ahí es solo seguir la secuencia epidemiológica y seguir la vigilante sentinela del mismo caso de lo que está sucediendo. Eso no significa que si tenemos 2 millones de afiliados, vamos a tener 2 millones de pruebas rápidas para hacerlo. En el mercado, más o menos, está alrededor de 5 militares, más o menos, la prueba. Ya se tiene en los lugares donde nosotros creemos que puede ser el corredor en Benito. Ya están los laboratorios en alerta y se sacaron circulares en el Instituto Guatemala de Seguridad Social por medio de nuestro sugerente, el doctor Bayón Araga, y él pues mandó a circular en los laboratorios la alerta epidemiológica que ya existe, pero es únicamente confirmar el diagnóstico, porque lo mejor es el diagnóstico clínico, para que no vaya a quedar en la población de que si yo tengo fiebre, me vaya a pedir mi laboratorio, mi prueba rápida. No es así, no se asusta a la población de que tiene que tener una prueba rápida, como el H1N1 o como las enfermedades que eran pandémicas o endémicas, ¿verdad? Es más clínico y es sólo confirmatorio por las secuelas crónicas que pudiera producir la enfermedad. Pero ya el Instituto Las Cuentas, obviamente, ya están alertados los laboratorios. Asimismo, indicaron que la población más sensible a esta enfermedad viral es la Costa Sur y el departamento de Izabal, la cual se propaga por las picaduras de mosquitos infectados. De igual manera, Bayón Arana, subgerente de prestaciones en salud, señaló las recomendaciones a seguir para evitar contraer el virus. ...como fue nuestro eslogan en Semana Santa, más vale prevenir que lamentar. Y la prevención es sencilla, la prevención te quiere una intervención muy sencilla, y si toda la población se une, evitando los criaderos de zancudos, vamos a cortar del gajo la transmisión de este virus, que para que sea transmitido a una persona, tiene que ser adquirido por un mosquito, hay 48 horas para que el virus se multiplique y se acumule, no me diga el zancudo, si no hay algún zancudo infectado, va a aplicar a una persona sana y la va a enfermar. Entonces, esto probablemente es lo más importante de la reunión de esta mañana, pedirles una campaña constante de la población de que eviten los criaderos de zancudos. Comento, no solo vamos a estar evitando la propagación de virus de chikungunya, sino que también vamos a incidir en otras enfermedades que son endémicas en nuestro país, como lo es el dengue y la malaria. Este virus dura entre 5 y 7 días, y los síntomas son fiebres frecuentes y dolores articulares, enfermedad que carece de tratamiento específico, y se pueden utilizar analgésicos y antiinflamatorios para reducir el dolor. Es de mencionar que la fiebre de chikungunya se ha detectado en casi 40 países de Asia, África, Europa y las Américas. Es importante mencionar que José Fernando Cruz, jefe de sección de epidemiología, manifestó que los próximos tres meses son decisivos para el país, debido a que el invierno lo hace más vulnerable a que los guatemaltecos contraigan el virus. De Puerto Luisa Velázquez para Radio Punto, periodismo que da la cara.